Hola amigos de CNC Noticias, estoy feliz de llegar hasta sus hogares, porque hoy les tengo unos invitados geniales. Ellos son el Mariachi Tenampa de música ranchera popular, que hoy nos traen una sorpresa. Ellos hicieron un cover de la canción Volvió a Llorar, que interpretó al maestro Jorge Oñate, y le quieren hacer un homenaje con esta canción interpretada por ellos. Te va a doler mucho cuando sonrías, y no sea por ti, sufro de nuevo corazón, como la vez aquella. Estamos con Goyo, él es el director de este Mariachi. Goyo, bienvenido a CNC Noticias. Hola, hola, hola para todos. Felicidades, aquí tienen su Mariachi Tenampa. Con este nuevo proyecto, hemos tratado de cambiar todas las expectativas, haciendo un cover de este gran intérprete y maestro de la música oyanda, como es Jorge Oñate. ¿En qué momento ustedes deciden, bueno, vamos a hacer una versión nuestra, para hacerle un homenaje al maestro Jorge? Creo que no nos van a creer lo que vamos a decir, pero esta versión, sinceramente, la hicimos ya, o sea, se vino planeando hace más o menos unos, unos, un año, un año más o menos. Antes, totalmente, todavía ni por ahí el suceso del maestro, y la queríamos sacar desde el año pasado, pero por cuestiones de la pandemia no se pudo sacar, y siempre la habíamos guardado, guardado, guardado. Recuerdo tanto que llegó Silvestre, sacó la versión de él con Jorge Oñate. En ese momento, los muchachos se pusieron como nerviosos, porque dijeron, mierda, le sacó ahora la versión de Jorge Oñate, ¿y ahora qué hacemos? Y yo digo, tranquilo, que el tiempo de Dios es perfecto. Y lastimosamente, ahorita mismo la sacamos, lastimosamente porque fue la muerte del maestro. Pero bueno, la sacamos en este momento, y la aceptación ha sido muy buena. Gracias a todo el público que tenemos acá en Valladolid Par, nos llaman a felicitar y todo eso. O sea, la idea era hacer un homenaje, pero en vida. En vida, sí, es correcto. En vida, era en vida el homenaje. Es más, entonces nos lo encontramos una vez en un restaurante, nos tomamos una foto con él, y le dimos a conocer el proyecto que teníamos, y nos felicitó. Muchísimas gracias, muchachos, muy bueno, muy bueno. Pero no se pudo lanzar en el momento, por la cuestión de la pandemia, y lo aplazamos, lo aplazamos, lo aplazamos. En todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, aparecemos como Mariachi Tenampa, y también como Tenampa Oficial. Una también de las que hace parte de esta agrupación es Adriana. Adriana, bienvenida a CNC Noticias. Hola a todos, mi nombre es Adriana. Soy la voz femenina del Mariachi Tenampa, del ranchero popular Tenampa. Un gusto saludarlos. Bueno, como tal, no tengo participación en la canción, pero sí estoy dentro de la agrupación, todo el tiempo me van a ver acá. Y bueno, espero que les guste este bonito proyecto que el Mariachi les ha traído con mucho cariño a todos. Así es, entonces, bueno, vamos a poner a la gente a escuchar esta nueva versión, porque de verdad yo creo que ya están ansiosos de saber cómo suena. Volví a llorar en las voces de esta agrupación, que le ha dado de verdad un reconocimiento al maestro Jorge Oñate. Entonces, los dejo con ellos. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.